La pitona, señores, llegó la pitona. Les voy a decir una cosa a todos sus chocos charlatanes y de títeres de esta esquina aquí. Que sea la primera y la última vez que se pongan a beber de noche y dejen las latas aquí en frente al negocio mío, tirajo, ¿yeron? Chocos de latas y de botellas ahí, canecas y toda esa cosa. Y hasta bolsitas, encontré bolsitas por ahí también. Yo voy a meterle las piedras. ¿Quién? Yolito, el gallo, el gallo kikiriki. Porquería, ¿qué cojo así? Es más, yo lo siento ahí y lo cojo de poner el trago. Ahí, pongo el trago ahí y bebo ahí los ajodillos. A ver, ya se me hizo antes. Les voy a decir una cosa. Yo no quiero traer los hermanos coraje para acá. Porque si llegan los hermanos coraje, ustedes la van a pasar mal. ¡Ven, ven acá! Mi hermano, mira. Mira. Mi hermano. Mira, espera, espera. Hoy te voy a abrazar, hoy te voy a abrazar. Hoy te voy a abrazar. Es más, dame el cheque, cheque ese, dale, ahí. Mi hermano. Dale, 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 dale. ¿Qué? ¿No te hay que brincar tanto? ¿Cómo estás brincando tanto? Pues la gente, me da mucho que me gusta que te brinques. ¡Muchas vidas! ¡Ven acá! ¿Qué llaman? Abrazo, mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mira. ¡Mi hermano! ¡Van, Jimbe! Dímelo, dime. Hay un problema aquí con estos chocos de títeres charlatanes. Vamos a meterle, hermano. ¡Sácame sus títeres de acá! ¡Ven, mira! ¡Perdóname, perdóname! Espera un momento. Vamos a Baje Obrero, buscamos dos o tres muchachos de allí. ¡Aquí! Y le metemos manos a sus títeres. Pero perdóname. ¿Qué? Esos no son títeres, esos son mis hermanos. ¿Verdad que sí, muchachos? ¿Verdad que ustedes me quieren, muchachos? ¡Sí! Ahí está, con mis amigos. ¡Quién mejor, Mayimbe! Mira, Mayimbe, 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 Mayimbe. Gracias, muchachos. Aquí el problemático eres tú, porque ellos me quieren a mí lo más bien. ¿Verdad? ¡Mayimbe, vente! ¡Ten cuidado! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Qué? ¿Un bolsoado de género, ve? ¿Ságanos, una computadora? ¿Qué diabos, pregunta? ¡Ánima! ¡Ánima que hay una computadora! Ah, eso es para jugar el jueguito y ver... No, señor, no, señor. Esto es una lato. ¿Una qué? Una lato. Yo lo que uso es lato. ¿Una qué? Una lato. Una lato. ¿A mí me sale una lato? ¿A quién es por qué eres eso? Si tú no sabes bregar con eso. ¿Qué no? ¿Qué? ¿A quién tú quieres esto? ¡Oh, Dios! ¿Qué viene por ahí ya mismo? ¿Ah? ¿Qué es lo que viene por ahí que hay que llenar? El día el padre, ¿no? ¿Qué es el día el padre, el padre? ¿La planilla? ¡Ah, la planilla! ¡Estoy llenando planilla! ¿Quién está llenando planilla? ¡Yo! ¡A Dios! ¡Ah, ahora eres contable! ¡No, yo no soy contable! ¿Y tú cómo estás llenando planilla? ¡Ay, ya! ¿Qué para llenar planilla? Tú no tienes que ser contable. Tú la puedes llenar tú mismo un momentito ahí. Mira, entra la información, papi la manda y ya está. ¡Ajá! ¡Claro! Y como tú, como tú eres de los que no sabes llenar planilla, porque esa cara de animal que tú tienes, se nota que no sabe hacerlo, para eso te llevo aquí, para ayudarte, ¿tú me entiendes? Ajá. Y yo te la lleno. Entonces tú estás llenando planilla. ¡Claro! Ah, pues... Lleno planilla. ¿Usted sabe qué? ¿Qué? Conmigo te fastidiaste. ¿Por qué? Porque yo no tengo que llenar planilla, porque yo, el ingreso mío fue cero el año pasado. ¿Cómo fue? Yo no vendí un centavo y no tengo que llenar planilla. ¡Ay, madre! Mira cómo es una vaina. No lleno planilla, señores. Muchacho, ¿verdad que te he equivocado? Tú te he equivocado, tú tienes que llenar planilla. Pero si no es tu ingreso. No importa, aunque tú no tengas ingreso, tú tienes que agendir, aunque sea cero ingreso, lo importante no es pagar. Pero en cero, en cero. En cero. Tú tienes que agendir, porque el desconocimiento, mira esta vaina, oye esta vaina, el desconocimiento de la ley, no te exime de la otra vaina, ¿cómo es? Del delito, del delito. Del delito, ahí está. Ahí está el incumplimiento. Repítelo otra vez. ¿Pero pa' qué? ¿Para qué se ha perdido? Está bien, está bien. O sea que yo tengo que llenar planilla. Claro, no tiene que llenar. Mira, después esa gente coge, te investiga treinta años para atrás. ¿Cuántos? Treinta años para atrás. Mira, a Josa le hicieron esa vaina y poco va a preso. ¿A quién? A Josa, los muchachos aquí. Treinta años para atrás te investigan, mira, y te salen todos los chachullos y tiene que pagar. ¿Pagar de no en cero? En cero. Está bien. Yo te la lleno aquí un momentito. Lléname, 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 lléname. Espérate, espérate. ¿Qué? Tienen que pagar. ¿Cuánto es? Cuarenta pesos. Pues está bien, llénala, yo te pago ahorita. No, 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 pago ahorita no, porque es que yo le lleno la planilla dos o tres. Entonces, la lleno, se la envío y no me pagan. ¿Qué no te qué? No me pagan después de la balada. ¿Yo te voy a pagar? Sí, paga primero entonces. No me pagan como un yoito, que se le lleno a yoito y después... ¿A quién? A yoito. ¿Y qué pasó? No me pagó. Y le envíe, mira, porque una vez que tú le des ese botón ahí, pum, la información sale al segundo. Hacienda la tiene ya. Pero yo me imagino que los gastos de yoito serían en saco de maíz picado, que es lo que él come. Ay, mi madre hace un gallo quiquiriquí. Mira. Sí, porque él no puede comer el maíz entero, porque se le atraviesa aquí. Deja la bala con yoito, que yoito te está velando. Yoito le meto mano yo donde sea. Toma. ¿Qué tú le haces yoito? ¿Qué tú le haces yoito? ¿Quién? Yoito anda con falú. ¿Con quién? Con falú. ¿Tú le haces a falú? Un negro grande así, de siete pies. Que siempre anda perfumado por los pasillos que hay con cabeza, no venga larga. Con guillenito. Es que... Porque el tipo, mira, este falú, mira, este falú. Sí, sí, sí. Oye, papá, oye, sí. ¿Tú bien? Con guillenito. Desde que estoy muerdo, no me llego. Pero es que eso es lo que pasa siempre. Y con los mares apretados. Esos tipos chiquitos son afrentaditos. Mira, pues lléname, lléname, lléname. Dale, dale, lléname. Y me vuelve allá atrás. Dale, dale, ahí, mira, ahí ya está. Cuarenta. Cuarenta. Ahí está. Está muy bien. Mira, 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 los muchachos que vienen ahí, los amigos míos. Ajá, ajá. Vienen a la planilla. Vénate, vénate. Ah, ¿qué pasa, Navajira? ¿Qué pasa? Mira para allá. Bendición. Estos muchachos. Ay, que son bien. Várenme los días. Dios me la bendiga. Bueno, señores. Estos son hijos míos. Estos son hijos míos. Mi papá. De chiquito, hijos míos, hijos míos. Estos muchachos aquí. Yo sabía mami. Yo sabía mami. ¿Verdad que sí? Sí, sabía mami. Desde que tenía un pelo. Miren la combinación de ellos. Los cuatro tienen la cabeza pelada. Mira eso. Pelado. Ah, caballote. Mira, permiso, permiso. Tiene el nombre completo. Manuel Otero Maneco. Manuel Otero Maneco. Mira, muchachos, ¿qué está pasando? Pues mira. Estoy oyendo revolución de ustedes. El viernes, el viernes 6. Estamos en Latin Root. A ti, ese público bailador. Latin Root, viernes 6. Los fantásticos. Vamos a remontarnos a aquella época donde los mejores temas, éxito. San Juan Chateau, Villarreal, Sanaduda, Naranjito. Todos esos clubs que ustedes bailaron. Los vamos a llevar a Latin Root este viernes 6. Porque esto es... El reencuentro. Dímelo, flaquito. ¿Qué te quieres, Pabin? ¿Qué te quieres? ¿Qué pasa, Pabin? ¡Mira, maraca! En verdad que ya se encanta Andy bailando porque tocando es un desastre. ¿Qué pasa, Pabin? ¡Mira, maraca! ¿Seguro social? ¿Papalante? ¿Para eso no se puede decir a toda boca? ¡Ah, que nadie ya! Este viernes, ya tú sabes, el Latin Root. Latin Root este viernes. Público bailador, tienen una cita con nosotros en Latin Root este viernes. Subimos por la calle, pa. Se juntaron los sabores. ¿Para? ¿Cómo es que con un embujo así de la dirección para recibir la carta? En el cogeo. ¡Ah, pues subimos! ¡Con el cogeo ahí! En el cogeo. Mira, muchachos, muchachos, una cosita. Mira, estos son hijos míos, ¿saben? ¡Hijos míos, mira! Mira, muchachos, yo tengo un problemita aquí con todos esos chocos de títeres. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué desgraciado que están ahí! ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde es? Esa es esa horria que está ahí. ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso es tan grande, paso! ¡Coyo! ¡Hay que resolver algo! ¡Métame el hermano! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame la maceta! ¡Déjame la maceta! ¡Déjame la maceta! ¡Déjame la maceta! ¡Está bien, está bien! ¡Vá a tú, porque me dieron duro! ¡Está bien! ¡Mira cómo sale! ¡Mira cómo sale! ¡Dándose mi suerte 70 veces! ¡Mira, mamá! ¡Coyo, desgraciado! ¡Deja que yo traiga a los hermanos coraje! ¡Ya! ¡Para que no te metas con nosotros! ¡Ya! ¡Llega la planilla! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya le dicen! ¡Se fue la información! ¡Vue para allá! ¡Todo bien! ¡La llenaste en cero! ¡La llené en cero! ¡No debes nada! ¡No tengo que pagar nada! ¡Hacienda! ¡Por lo menos Hacienda! ¡No le debe nada! ¡Pero! ¡Pero! ¡Como tú dijiste! ¡Que estos cuatro diablos eran hijos tuyos! ¡Ajá! ¡Le mandé la información a Sumer! ¡Y le debe 25 mil pesos a Sumer! ¡¿Cómo que te busqué?! ¡O Dios! ¡Tú dijiste que era hijo tuyo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Anda, diablo! ¡Mira eso te can... ¡Eso la me cancela!